Música Me quita y me canta Pa' quien la escucha la canta Tan, 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 tan Música Música Esta noche estoy de cuello Quiero cantar Música Esta noche estoy de cuello Primito mío Quiero cantar Tan, 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 tan Música Como suena la campana Suena mi voz Música Como suena la campana Suena mi voz Música 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 Te quedas siempre me gusta cantar Y yo cante lo comptero Amigadía, mis amigos también Ay, llévame, llévame, compter Te quedas siempre me gusta cantar Te quedas siempre me gusta cantar Te quedas siempre me gusta bailar Ay, llévame, llévame, compter Te quedas siempre me gusta cantar Te quedas siempre me gusta cantar Te quedas siempre me gusta bailar Amigadía, mis amigos también Te quedas siempre me gusta 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 Achevame, echame a mi compás, este ritmo que me gusta cantar Achevame, echame a mi compás Achevame, echame a mi compás, este ritmo que me gusta cantar Achevame, echame a mi compás, este ritmo que me gusta cantar Achevame, echame a mi compás, este ritmo que me gusta cantar Achevame, echame a mi compás, este ritmo que me gusta cantar Achevame, echame a mi compás, este ritmo que me gusta cantar Achevame, echame a mi compás, este ritmo que me gusta cantar Achevame, echame a mi compás, este ritmo que me gusta cantar Achevame, echame a mi compás, este ritmo que me gusta cantar Achevame, echame a mi compás, este ritmo que me gusta cantar Achevame, echame a mi compás, este ritmo que me gusta cantar Achevame, echame a mi compás, este ritmo que me gusta cantar Achevame, echame a mi compás, este ritmo que me gusta cantar Achevame, echame a mi compás, este ritmo que me gusta cantar Achevame, echame a mi compás, este ritmo que me gusta cantar Achevame, echame a mi compás, este ritmo que me gusta cantar Achevame, echame a mi compás, este ritmo que me gusta cantar Achevame, echame a mi compás, este ritmo que me gusta cantar Yo se lo hace por el amor Estoy en el hombre que canta U la mujer que va a ocupar U la mujer que va en ocupar Llamame con pacto Este divas que te gusta cantar Llamame con pacto Este divas que te gusta cantar